Corazón, lealtad, increíbles. 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 Yo vivo 10 temporadas en este club y es el club que me ha formado y el club de mi vida. Corazón, lealtad, increíbles. El mejor equipo que había en Alicante que era el Lucentum y que actualmente también lo es. La idea es formar parte de esto y trabajar lo más duro posible para que Lucentum vuelva a estar en las máximas categorías. La idea es que el grupo de la gente tenía un club que me ha nominado y que era el club que me haAnchilado. El grupo de la gente tenía un club que me ha convertido. Es el equipo de mi vida y para mí lo es todo. ¿Y cuáles fueron tus inicios en la Fundación Centrum? Vine con 11 años, 10-11 años. Era Leví y desde entonces hasta ahora he tenido dos años de intermitente. Hoy he empezado a jugar baloncesto con 15 años. A los tres años estaba en el primer equipo del Ernesto Electrodomésticos. Nos quedamos en una canasta de estar en la CB. El año siguiente también continué. Luego tuve un periplo por la provincia de Alicante. Volví en Lev cuando se creó la Lev también aquí en el equipo de Alicante. Luego ya dejé el baloncesto porque acabé los estudios y comencé a trabajar y era incompatible. Luego el comienzo como directivo, prácticamente 20 años después, nos embarcamos en el proyecto, Daniela de la Sola, Miguel Medici y yo. El club parecía que desaparecía. Pensamos que eso no podía ocurrir. A partir de ahí empezamos esta locura y ha ido malo como quiera. Pero que de momento estamos intentando sacarlo adelante y lo estamos consumiendo. ¡Gracias! 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 el cariño del mundo, lo preparamos incluso cosas con ellos, por supuesto, y yo creo que fue muy emotivo. Y yo destacaría también su altruismo, porque al fin y al cabo el momento para mí más emotivo que hubo ese día fue en el medio tiempo cuando le agradecen a una persona como Roberto Barón la ayuda que ha prestado al club. Ellos cumplían 20 años y Roberto cumplía 30 años ayudando a Lucentum llamas a los niños. Eso es difícil, es muy difícil. Por supuesto, afición, yo creo que eso es lo que les tiene que definir. Altruismo, como digo, lo dan todo, es así. Y si se me permite, pues, unos amigos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!